Cuando parecía que estaba liquidado el pleito, 6 a 5 ahora gana el pueblo y pueden empatar o pasar al frente. ¡Sher, chas, chas, chas! ¡Dos, dos, dos! ¡Ay, Sergio, acomoda lo mejor! ¿Por qué no mejor lo acomodan? ¡Buche kabuche! ¡Así! ¡Buche kabuche! ¡Muy bien, muy bien! ¡La señora! Lucecita Sara Guadalajara! ¡Vente! ¡Vente segundos!